Pero venga, oye, que está la gente esperando que hay mucho equipo, que nunca cumple los horarios. Yo tengo pesadillas ya contigo, macho. Sí, ya, ya, ya lo sé, soy tu peor pesadilla, pero, 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 vamos de concierto. Pues estamos en ruta. Horas y horas pasa Bustamante en esta furgoneta que, como ves, lo gasta, pues, jugando a la maquinita e ignorando al colega que tiene al lado. A ver, un momentito. Espera, 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 está a punto de marcar un gol, eso no se puede hacer. Y después de la máquina, ¿qué es lo que más suele hacer en la furgoneta Bustamante? No, veo una película, normalmente, sobre todo lo que hago es escuchar música. Atentos, porque en uno de los nuestros ahora vamos a descubrir lo que hay en el iPod de Bustamante. Tengo de todo, tengo a Alejandro Fernández, Luis Miguel, Beyoncé, Bon Jovi, La Fuga. Las grecas, que él tiene las grecas. No, es verdad. Y en la ducha, que no es un escenario, pero es un buen sitio para cantar, ¿qué escuchas? Pues muchas veces compongo en la ducha. Pues se me ocurre, empiezo a inventar melodías y palabras y todo eso, y al final salen canciones. Una canción, David, que cuando la escuchas, de repente te pones a bailar, entra en la energía y eso ya es la discoteca. Pues la de chiquilla. ¡Chiquilla! Una canción que te ponga triste. Una canción que me ponga triste. Melancólico. Te extraño. Una canción para declarar tu amor. Fue una de Alexander Pires, que se llama Es por amor. Es por amor y que si hay miedo a perderla caes y te rindes. Pero esta canción que te dije con la que ligaría es que es la canción que tenemos entre Pablo y yo. Y además es la nana que le quiero cantar a... Ahí me estará la siguiente pregunta, que qué canción le ibas a cantar a tu hija y curándola. Y es la que le canto ya a la barriga. Y dice que cuando tú cantas a la barriga del bebé, pues una canción muchas veces antes de que nazca, esa canción es la que le va a relajar después. ¿Qué canción hizo que tú te tomaras en serio o entrara al gusaní de 19 y dedicara a la música? Había una canción que se llama Por debajo de la mesa. Como siempre, canciones de Luz Miguel porque he sido una de los... Bueno, es la persona que más he seguido. Y había una canción que siempre me encantaba y la cantaba mucho y tenía mucho éxito porque me la pedían todos los colegas que decía... Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú supieras un minuto a estar en mí, tal vez te fundirías hasta la hoguera de mi sangre y seguirías aquí y yo abrazado a ti. Bueno, media horita, ¿es falta? Sí. Ya está, no habrá entrado. Sí, ya no hay ningún compromiso más. Ya no, para eso, que no entre nadie más, ¿vale? Va a estar ya un ratito yo, ¿vale? Venga, perfecto. Pues luego te voy a avisar. Venga, hasta ahora. Avísame cuando queden así 20 minutos o sí, ¿vale? Venga, perfecto. Es que cuando... Cuando falta media hora sí, me gusta estar solo, concentrado porque es mucha responsabilidad, ¿no? Que tengo, así que ya os voy a pedir que cortéis la cámara para concentrarme totalmente, para dar lo mejor de mí. Así que nos vemos dentro de un rato, ¿vale? Hasta ahora. No hace tantos años estaba soñando con que llegara a este momento y pensar que dentro de unos minutos va a estar lleno de gente que viene a verme a mí me parece increíble. Y gracias a ellos. A cada uno de los que vienen a este concierto, a estar ahí. O a cada uno de los que han seguido y me han apoyado desde mis inicios. De verdad, solamente tengo una palabra que les puedo decir a todas esas personas. De verdad, de corazón, gracias. Gracias. Bueno, está todo listo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Está reventado ya. Bueno, ahora me tengo que santiguar tres veces, me sale el anillo y ahora solamente me queda entrar con el pie derecho. Así que vámonos, a Pol Toro, a entrar con buen pie. Tiene el zoo concierto, lleno absoluto, David. Espectacular, bueno, es que la gente, desde el principio al fin, además, súper eufórica. O sea, ha sido un concierto espectacular, maravilloso. Y ahora que estás ya más en la gira, tú, que tú, que tú, que tú, que disfruta más los conciertos con tanto un día al día siguiente otro, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta. Realmente sí hago tantos conciertos también porque a mí me entusiasma el ver a la gente, cómo estaba hoy votando. Bueno, tengo mucho que agradecerles. Es necesario, o sea, yo tengo bueno de eso. Aparte ahora eres padre y te pillas cerca de casa, que es muy importante. Que además, te voy a decir una cosita, que te voy a interrumpir un segundo, porque te parece... No, 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 no. Súper bien, llenazo, nada, la gente impresionante, eufórica. ¿Qué tal está la niña? Joder, qué bien. Ahora voy para allá. Qué bonito, David, padre. Ahora voy para allá, ¿vale? Bueno, es que ha sido todo por hoy, en medio de los nuestros. Y ahora, a descansar. A, hasta luego. Venga, venga, descansa, descansa. Ya llego yo. Venga, hasta luego. Bien, bien. Chao. Chao. Chao.